bienvenidos una vez más aquí alcanzando la felicidad mi nombre es César Agalvis pero como siempre un tema que a todos nos interesa hoy voy a hablar de un secreto que no es tan secreto se trata de que la gente me pregunta a mí César cómo tener éxito cómo ser mejor en mi estudio cómo ser mejor en mi trabajo cómo ser mejor deportista y no hay tal secreto como tal y una de las cosas que los otros días me tuve pensando cuando salía de mi gym de hacer ejercicio es de qué se trata esto porque uno es bueno en determinadas circunstancias porque tú eres bueno en tu trabajo porque eres bueno como padre de familia porque eres bueno en tu trabajo en fin cualquier circunstancia en la que tú vives el secreto es y no es tan secreto es la disciplina mira si ustedes se ponen a a escuchar las grandes personas que en algún momento ha tenido un éxito fuerte que es lo primero que ellos dicen tener disciplina tener pasión por lo que tú haces y que es tener disciplina mira levantarte todos los días a las tantas de la mañana pensar en lo que tú estás haciendo cómo lo hago mejor como esto que estoy trabajando me puede beneficiar a las personas como esto me puede hacer sentir mejor pero tienes que hacerlo tienes que trabajar tienes que ser constante tienes que tener disciplina tienes que exportarte en lo que tú haces cada día hacerlo mejor por ejemplo si tú eres buen mecánico que qué tipo de tecnología está saliendo qué le pasa este carro para que funcione mejor si tú eres por ejemplo un carpintero o eres dentista o te gusta la salud mental lo haces cualquier cosa tienes que diariamente esforzarte en hacer que tu trabajo sea mejor y que en servicio de los demás definitivamente esa es la clave por lo tanto para que se lo lleven para su casa tener disciplina eventualmente en otras en otras podcast le voy a decir de qué se trata esto de que de que por qué te motiva a ti tener disciplina pero enfocado en el concepto y en lo que estamos hablando hoy disciplina levántate constantemente acuéstate con ese pensamiento de que de ser una persona exitosa como tú lo eres bienvenidos una vez más aquí alcanzando la felicidad mi nombre es césar agarro muchas gracias